Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el whack-ass chisme con Gina Ulmos. ¡Ataca, Gina! Enrique, pues te cuento que Yailin fue grabada en la cama. ¿Cómo? Sí, por su colaborador, Tekashi. Ah, me asusté, pensé que iba a ser un Kardashian tape. No, no todavía, no, no se asusten. Estaban, oiganme, inocentemente, estos muchachos viendo una película. Yo lo que quisiera saber, y nos serviría también para nuestro segmento aclamado, Netflix and Chill, saber qué era lo que estaban viendo. Mi mamá lo investiga, si se lo dice a mamá, mi mamá lo envíe todo un besito. Hay que investigar eso, Mercy, porque Yailin empieza a llorar, y porque está viendo la película, supongo que fue algo muy sentimental, Tekashi la empieza a grabar cuando ella está llorando y se oye de repente esto. Se oye así, así, miren, así. ¿Oyeron? Escuchemos, escuchemos. De nuevo, eso no. Eso fue una cachetada, Enrique. Cachetada, pero ¿dónde? Una nalga. Sí, esa es la nalga, a ver. ¡Una cara! ¿Él le dio a ella? Ella le da a él cuando se da cuenta que él la está grabando con las lágrimas en los cachetes, como ¿por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? Sí, le hizo, le hizo, le hizo, le hizo. Pero viste que hasta hizo con toda la fuerza del mundo. Mucha gente en los comentarios decía, me encanta esa pareja, son súper simpáticos, se la pasan muy bien. Yo creo que sí les recomiendo. Por ahí viene un reality show. Yailin, la más viral, y Tekashi 6ix9ine reality show, tú vas a ver. Me encantaría, me encantaría. La otra que también, también yo vería su reality es de Karol G, quien, ya no le vamos a ver ese tatuaje en esta parte de la mano, ¿qué decía? ¡Anuel! Decía acá, Emanuel. ¡Emanuel! Ya no tiene eso. Y fueron muchas letras que tuvo que borrar. Bastante, porque Anuel todavía, pero Emanuel, creo que es hasta con doble M, se puso como una flecha en la mano, así que ya se borró. Se tapó el nombre de, ¿cómo se llama? Anuel Durea. De Anuel, pero ¿tú crees que Anuel se haya borrado el retrato de la espalda que tenía? ¿Verdad que sí? Que tiene la foto cuando fueron a esquiar, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, vamos a ver si él se atreve a quitarse, yo creo que se va a tardar un buen en quitarse semejante retrato. Fíjate, Anuel está en los billboards jueves, ¿no? Se va a presentar, si se presenta Gina, si se quita, a veces lo motiva para quitarse la camisa para que puedas investigar eso. Es cierto, esta semana estamos en los premios billboard y también en los ensayos, así que sigan nuestras redes, pero antes de irnos, oigan, los papá así se agarraron otra vez a Ben Affleck y a Jennifer López discutiendo. Hay problemas en el paraíso, Enrique. Y es que la cara de Jennifer López, ves que ella siempre trata de sonreír, sobre todo cuando ve las cámaras, se posa y pone su mejor cara. Esta vez no fue así. Ella tenía una cara de amargura, pobrecita, y también la de Ben Affleck, ya cuando bajan del carro, él ya ni la espera, él se va por la alfombra roja, no le ayuda a bajarse de la limusina. O sea, ella es así como arréglatela. Ya no es caballero el Batman. El problema aquí es J-Lo, mi gente. ¿Tú crees, Harold? Mira cuántos hombres han tratado de tener relación con J-Lo y no duran. No sé, eso es debatible. Ni el propio Batman puede. Ni Batman puede con J-Lo. O la Liga de la Justicia, Polina y pobrecita. Y bueno, me da mucho gusto que Nadia Ferreira, la esposa de Mark Anthony, va a estar por primera vez después de haberse convertido en mamá, conduciendo o entregando un premio en los billboards, así que por ahí la vamos a ver. Bueno, esto entre muchísimos artistas más, así que no se lo pierdan. Síganme en mis redes. Yo soy Gina Ulmos y para másenriquesantos.com. Hey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo. Tú puedes dejar a este video acá, puedes reír, puedes llorar, te vas a enterar de un montón de cosas. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts la próxima vez que yo subo un video. Es gratis.